Bienvenidas a mi canal, en este video les voy a estar mostrando como me hice este maquillaje de calavera el cual es sumamente fácil, así que si quieren ver como me lo hice te invito a que te quedes a ver el video, también todos los productos que usted los voy a dejar en la cajita de información por si tienen alguna pregunta muchísimas gracias por ver y lo veremos en el siguiente video chao 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.